Así es que me gusta cuando me dejas tu cuerpo al ritmo Me derrito cuando mueves tu cintura sin servicio Tu movimiento me tiene sintiendo bajo tu hechizo Ven conmigo sin pensar, vamos a volar Escapémonos del mundo hasta llegar en otra realidad Donde esta noche dura la eternidad Es que me gusta cuando me dejas un reto al rito Y de rito cuando mueves tu cintura sin camiso Mi movimiento me tiene sintiéndolo en un hechizo Ven conmigo sin pensar, vamos a volar Escapémonos del mundo hasta llegar en otra realidad Donde esta noche dura la eternidad Si me quieres siempre dime Encima del mundo te pongo Te amo tanto tú sabes Sigue pa'lante, sigue pa'lante Eternidad sigue siempre Y nunca falta un minuto, nunca no Estamos juntos tú y yo Estamos juntos tú y yo Te miro en la cara y sabes que nunca te dejo No puedo vivir sin usted Mira que yo me pierdo, si me pierdo, me encuentro Hola tú estás ahí, hola tú estás aquí Mira que yo he hecho por ti, hola tú piensa en mí Mira que yo hice por ti Si, es que me gusta cuando me dejas un reto al rito Y de rito cuando mueves tu cintura sin camiso Mi movimiento me tiene sintiéndolo en un hechizo Ven conmigo sin camiso Ven conmigo sin camisa y vamos a volar Escapémonos del mundo hasta llegar en otra realidad Y de rito cuando me dejas un reto al rito Es que me gusta cuando me dejas un reto al rito Y de rito cuando mueves tu cintura sin camiso Tu movimiento me tiene sintiéndolo en un hechizo Ven conmigo sin camisa y vamos a volar Escapémonos del mundo hasta llegar en otra realidad Y de rito cuando me dejas un reto al rito